A todo el equipo del festival por darme este honor tan grande. Por cierto, recibí ayer esta escultura tan preciosa. Sé que el escultor está en la audiencia. Muchas gracias, enhorabuena. Es un cachagote preciosísimo. Y, por cierto, el cachagote es una de mis series preferidas y en dos semanas comenzamos una expedición en la isla de Dominica, en el Caribe, donde vamos a estar nadando con una población residente de cachagotes. Por lo cual, la coincidencia no podía ser más agradable. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todo el equipo del festival por este honor tan grande que me habéis hecho. Y esto no solamente me pertenece a mí, sino que pertenece a todo el equipo del Prestige Seas, y a todos los colaboradores, los socios, comunidades locales, pueblos indígenas, gobiernos con los que hemos trabajado en los últimos 14 años para ayudar a crear las marinas. Entonces, de parte de todos, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros. Entonces, tu primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas más grandes que afectan al mar? Entonces, yo diría que son tres. Uno es la sobrepesca. Hemos estado sacando peces del mar más rápidamente de lo que se puede en la producción. Y hoy en día, más de las tres cuartas partes de las poblaciones de especies que pescamos para comer, están sobreexplotadas. Y varias de ellas se han colapsado. No hay punto de retorno. El segundo problema más grande es la contaminación. Hoy en día, todo el mundo es muy consciente, y tú lo has comentado antes, durante uno de los vídeos, la cantidad de plástico y de microplástico que hay en el mar. La cantidad de contaminación. Hemos convertido el mar en una sopa de plástico, la mayor parte del cual no se ve porque está en ese tamaño microscópico, desde la superficie hasta la parte más profunda del mar. Pero también hay mucha contaminación, ya de antaño, de cosas que no se ven. Contaminación química, por metales pesados. Y el tercer problema mayor es, por supuesto, el calentamiento global, que está haciendo que el mar sea cada vez más caliente y más ácido. Lo cual está matando a residuos de coral y muchas otras especies alrededor del mundo. Entonces, esta trifecta, la sobrepesca, la contaminación y el calentamiento global, que están matando a la vida marina a unas velocidades vertiginosas. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. Y ahí entramos en la segunda parte de la pregunta. Me gustaría acabar con algo más optimista. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Y hay una solución... Bueno, tenemos que hacer dos cosas. Primero es reducir el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos con energías alternativas, energías renovables, para parar, para disminuir el calentamiento del franco. Pero, al mismo tiempo, podemos ganar tiempo con actividades, con acciones que tienen un efecto inmediato. Y ahí es donde podemos abordar el problema de la sobrepesca. Y eso es con reservas marinas, áreas marinas protegidas, donde no se permite la pesca, ni otras actividades dañinas. Y yo he visto con mis propios ojos como lugares degradados, sobrepescados, al protegerse de las actividades humanas, al protegerse de la pesca, se han recuperado espectacularmente. Lugares como las Islas de las Medas, en la Costa Bravo, en el Cabo de Pados, en Murcia, donde las abundancias de meros, lubinas y otras especies comerciales son tan grandes que hay decenas de miles de personas de toda Europa que se desplazan cada año para bucear con esos animales que no se pueden ver en ningún otro sitio. Pero no solamente la vida marina se recupera en esas reservas, sino que aumenta increíblemente. La abundancia de peces, la biomasa de peces, los kilos, toneladas de peces por hectárea, se incrementan como media seis veces en esas reservas marinas. Pero además los peces crecen en tamaño. Y sabemos que son las hembras grandes, las más grandes, las que producen una cantidad desproporcionadamente alta de huevos y de larvas, que ayudan a repoblar no solamente las reservas, sino las zonas aledañas. Hay un derrame de peces, de huevos, de larvas, que ayuda a repoblar las zonas alrededor. Y sabemos que hoy, en muchas de esas reservas, los pescadores están pescando más alrededor de las reservas que antes cuando estaban pescando por todos lados. Pero además, como he comentado antes, cuando los peces vuelven, llegan los buceadores, llega el turismo y eso genera puestos de trabajo, genera unos índices económicos muchísimo mayores que la pesca. Por lo tanto, la protección de esas zonas funciona para la vida marina, para la sociedad y también para la economía. El problema es que hoy en día solamente tenemos el 3% del mar a nivel global totalmente protegido de la pesca. En España es menos del 1%. ¿Cuánto necesitaríamos? Estudios científicos, incluyendo los nuestros, sugieren claramente que si protegiéramos al menos el 30% del mar, podríamos evitar el colapso de la vida marina, el colapso de nuestro sistema de supervivencia. Pero además, si protegiéramos el 30% adecuado del mar, ese derrame de peces que he mencionado antes, estaría cruciendo tantos peces que tendríamos una ganancia neta. Ese derrame es mayor que lo que se saca ahora mismo de esos lugares que se protegían. Por lo tanto, con reservas marinas estratégicamente situadas y una gestión más responsable y menos depredadora de la pesca, estaríamos sacando más peces del mar de manera sostenible. Entonces, esas son las buenas noticias, eso es lo que funciona y tenemos que aumentar de ese 3% al 30%. En España tenemos que ir de menos del 1% al 30% para el año 2030. Y si conseguimos eso, todos vamos a ganar y a mí eso es lo que me da esperanza. Enrique, está claro que tú tienes perfectamente identificados los problemas ambientales que sufren nuestros océanos, tienes las soluciones encima de la mesa, pero sabes que aquí entre el público también hay niños.